Prepara la tortilla, tía rosa tiene sabor, le pongo lo que yo quiero, pollo, palta y mayona, la tortilla tía rosa, de México el corazón, de todo hay en mi repito, carne, queso y clamor, la tortilla tía rosa. Haz todas tus preparaciones más prácticas, hazlas a la tortilla tía rosa. Haz todas tus preparaciones más prácticas, hazlas a la tortilla tía rosa.